¡Ey qué! ¡Ey qué! ¡Ey qué! ¡Ey qué! Ni mucho menos ¡Marca Benito! ¡Ey qué! ¡Ey qué! ¡Ey qué! ¡Ey qué! No podemos hacer otra cosa Y tenemos ahora un par de partidos con la selección brasileña de clasificación para el Mundial Son partidos importantes, eh Son partidos importantes aunque parezcan una tontería Porque nos estamos jugando el pase al Mundial y bueno pues estamos bien, estamos en una buena situación, ¿no? Pero no hay nada decidido aún Y tenemos un partido fuera contra Ecuador Y el otro contra Perú Que es en casa, vale Y los partidos, eh... En cuatro días los dos partidos, eh... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a ir con los suplentes contra... Ecuador Vamos a ir con los suplentes, eh... fuera Y con los titulares en casa Porque es que fuera... Ya hemos visto, sí que nos ganan las palmas, tío Fuera nos ganan las palmas, eh... Con nuestro once titular del Madrid Es que fuera... No sé, es lo que quiere el juego Si el juego quiere que el factor casa aparezca Pues aparecerá y perderemos Si no, pues tendremos una posibilidad de ganar De momento esa posibilidad está viva porque ha marcado Neres Ha marcado Neres El primer gol, Franco empata Wendel el segundo Otra vez por delante Otra vez por delante Y ya nos podríamos quedar así, eh... Ya nos podríamos quedar así... Bien, 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 me mola, me mola Uno, dos, victoria fuera de casa con los suplentes Bien Buena victoria que nos deja terceros Con nueve puntos de ventaja ya sobre Chile, eh... Nueve puntos de ventaja ya sobre Chile Y además tenemos un partido ahora en casa contra Perú A Perú le metemos siete, eh... A Perú le metemos siete puntos, eh... Con una victoria ahora le meteríamos diez No estaría nada mal Maresca quiere marcharse Habría que mirar si tengo espacio ¿Tengo espacio? Bueno, vamos a ir primero al partido de Perú Y ahora veremos a Maresca Vamos con el once titular, por supuesto Vamos a ir con nuestro once titular Que ha descansado antes Y bueno De aquí van a llegar cansados conmigo Arthur, Gabriel Jesús y Vinicius Pero bueno, es lo que hay, tío Joder Van a llegar cansados también de otras selecciones Casemiro que marca el primero Casemiro que marca el primero Vinicius, ahí está el segundo Vamos a ganar a Perú, así Tranquilo, bien en casa Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar prácticamente ya nuestra clasificación, eh... Porque ya después de esto quedan Seis partidos, si no me equivoco Que siguen siendo bastante, ¿no? Siguen siendo dieciocho puntos en juego Pero ya la cosa está bastante más cómoda Como veis por aquí, ¿no? De hecho nos hemos puesto primeros con esta victoria Vale, pues hemos estado bien De hecho no... De hecho no quedan seis partidos Quedan cuatro ¿No? Claro, son diez selecciones Por tanto, dieciocho jornadas Quedan cuatro Cardoso quiere marcharse A ver, tenemos a Igor Cardoso Y tenemos a Maresca Ahora que ya estamos fuera de la selección Vamos a ver Primero vamos a ver qué sitio hay Y segundo vamos a mirar Si Renta subir a estos jugadores o no Creo que no hay sitio Y si lo hay, solo hay uno ¿Podemos confirmar esos datos? ¿Podemos confirmar? ¡Ah, joder! Tenemos sitio, tío Tenemos sitio No hay que preocuparse, hombre Tenemos sitio Tenemos cuarenta y seis jugadores ahora mismo Más tres, ¿no? Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Son cuarenta y seis más cinco Claro, son cuarenta y seis más cinco Tenemos un hueco Tenemos un hueco Que era lo que esperaba Vale, un hueco Vamos a ver Eh, Maresca O Cardoso O ninguno También cabe esa posibilidad Eh, Juan Maresca Cincuenta y uno de media Casi Igor Cardoso Sí, Igor Cardoso sí Igor Cardoso sí Igor Cardoso sí Y vamos a ver, Igor Cardoso ¿Qué potencial tienes? Ojo, Igor Cardoso Demuestra tener un gran potencial, tío Podría tener hasta noventa y tres Y vas a tener Casi de lo peor Eh, lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Pero... Me deja mal sabor de boca Cardoso, ¿sabes? Eh, Maresca igual Pues tenía mejor potencial Pero tiene poca media No íbamos a saber el potencial Subiendo a los primeros equipos Así que... Ahí se puede quedar Vale, los dieciséis puntos de ventaja de antes Se han visto reducidos a trece Después de la derrota con las palmas Pero bueno, no pasa nada, tío Tenemos... Todavía una gran ventaja Para ganar esta liga Queda... Quedan nueve partidos Quedan nueve partidos Pero lo que quería ver Era el calendario Tenemos al Sporting en casa Tenemos al Villarreal fuera Después el Milan en Champions Así que nada, equipo titular Contra el Sporting Y a sumar tres puntos Que nos dejarían bastante cerca ya, eh Porque además el Barça ha jugado Y ha perdido Se mantiene con esos trece Es decir, que si ganamos Volvemos a aumentar la ventaja a dieciséis Y ya solo quedarían ocho partidos Vamos Y entiendo yo que al Sporting Lo vamos a ganar en casa, ¿no? Solo... Solo faltaba no ganar este partido Veremos... Veremos... Veremos gol de Lo 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 L-O-D Lo ¿Quién es Lo? ¿Quién es Lo? ¿Por qué estamos empatando? No, 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 no Esto es una broma, ¿no? El Juego No quiere que yo gane esta liga El Juego no quiere que yo gane esta liga El Juego no quiere que yo gane esta liga Me gana la Palma Y ahora empatamos en casa Con el equipo que tenemos Contra el Sporting El Juego No quiere que yo gane esta liga Yo lo aviso Yo lo aviso El Juego no quiere que yo gane esta liga Eh... No, no. No tiene sentido Es que... Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido, a ver Que no, qué no Que no Juvenil finaliza su contrato Pues finalízalo, vete, adiós Cardoso, vamos a aceptarle cesión de un año Al Heracles, al Melo Y el Sporting, ¿cómo está en Liga? Último Está en descenso Está en descenso el Sporting Tenía 12 puntos En 29 partidos llevaba el Sporting No es casualidad Esto no es casualidad Esto no es casualidad, tío, no es casualidad lo de las palmas antes Que por cierto, las palmas A ver, a ver, las palmas están últimas No, no están últimas Pero tiene 31 puntos Teniendo en cuenta que me ha ganado hace dos jornadas Estaba en descenso Estamos hablando de que en las dos últimas jornadas Un equipo en descenso me ha ganado Y otro me ha empatado No es casualidad Y ahora nos enfrentamos al Villarreal Que está cuarto Además con suplentes, porque después hay Champions No sé No, no vamos a ganar No vamos a ganar Por suerte el Barça ha perdido antes Imaginaos que el Barça hubiese ganado antes De 16 habría pasado a 13 Bueno, de hecho, había pasado a 13 Y de 13 ahora me habría recortado otros dos 11 Y ponemos a la situación de que tampoco ganan este partido Te podría poner a 9 si empato O a 8 si pierdo Había marcado Mitchell Sé que había marcado Mitchell Pero es que No, no, si es que era evidente Era evidente Que yo no iba a ganar este partido No es casualidad Esta racha ahora De 3 partidos así Sin ganar Por cierto Por cierto Se ha roto la racha de victoria afuera La racha de victoria afuera La manteníamos todavía Creo que la manteníamos Claro, se ha roto con las palmas La ha roto un equipo en descenso Nuestra racha de victoria afuera Es increíble Qué suerte tenemos, ¿no? Qué casualidad Qué casualidad, oye Qué casualidad Bueno No sé No sé Sigamos Sigamos y ya está Cuartos Champions Milán Equipo gordo Equipo gordo Equipo gordo Gordo del Milán Se pierde el partido de Lucas por sanción No tenía ni idea de eso Jugará Saracci Aquí tenemos informes Aquí tenemos informes Y un jugador que Mistero la recomendación Y Aguar A ver Que sois titulares Que vais a jugar, evidentemente Vamos contra el Milán, tío Es en casa el partido de ida No me gusta eso Pero bueno Es lo que ha tocado Y solo nos queda golear Y no encajar No encajar, sobre todo No encajar es lo importante 1-2-0 Cierra la eliminatoria, prácticamente El Milán con Ter Stegen Con Van Jaik Y con Richarlison Que marca de penalti Y con Richarlison Que marca de penalti Golovín expulsado El Milán con 10 El Milán con 10 Ha empatado Vinicius El Milán con 10 Asensio segundo El Milán con 10 Sigue con 10 Vaya El Milán sigue con 10 Podría encajar el tercero Podría Pues no Pues no encaja el tercero 2-1 2-1 Lo deja bastante abierto Deja esto Deja esto bastante abierto Deja esto bastante abierto Gol de Richarlison De penalti El equipo que lleva el Milán La verdad es que me ha sorprendido bastante Tiene mucho mejor equipo Del que pensaba Tenía Van Jaik Tenía Ter Stegen De Charlison Suso Que realmente es un jugador Que tiene Un potencial interesante también Tiene un equipo Demasiado bueno El Milán Más de lo que yo esperaba Lo que no entiendo Tampoco es el tema Del 2-1 Yo creo que se podría haber Marcado alguno más Teniendo en cuenta Que estaban con uno menos Pero bueno Hemos remontado el partido Hemos ganado Y nos la jugaremos ahora Creo que no perdemos a nadie Por sanción No sé si Es que mirar eso Es una tontería Aquí pierdes muchísimo tiempo Pierdes muchísimo tiempo Mirando En términos de las sanciones Porque me tendría que meter En el menú de plantilla Y mirar todos los jugadores Si tienen sanción o no Me la voy a jugar A que nadie tiene sanción A que el equipo titular Va a estar entero disponible Y van a jugar Los suplentes ahora Que hay alguno Un poco cansado Valerio Vázquez Que marca al Girona Hombre Entiendo que después De tres partidos Ya el juego Nos va a dejar ganar uno Vale El juego nos ha dejado Ganar al Girona Partido que nos acerca Un poco más a la liga Pero lo importante Lo que viene ahora Lo importante es este partido De vuelta de Champions Contra de Milán Que es Es que es Ya Es ya Que vamos a ganar 2-1 Y tenemos ya la vuelta La clave es marcar Si marcamos El Milán tiene que meter 2 Para ir a penaltis O 3 Para eliminarme La clave es marcar un gol Sin más La clave es marcar un gol Vamos a ver a nuestro 11 Como está Entiendo que Todos disponibles Y todos en perfectas condiciones Para eliminar al Milán Vale Vale Gabriel Jesús 6 goles Aguar Otros 6 goles Madre mía Los máximos goleadores del equipo Gabriel Jesús Y Aguar Un poco raro lo de Aguar Pero bueno Si está ahí es por algo Aguar Te necesitamos Aguar Aparece Aguar Elimina Al Milán Por favor Milán Real Madrid Partido de vuelta de cuartos De final de la Champions No necesitamos marcar Pero sería conveniente Lucas Hernández Que no ha estado antes por sanción Marca al primero Grande Grande Muy grande Lucas Muy grande Muy importante ese gol de Lucas Porque ahora mismo Tenemos ese margen De que el Milán marque un gol Y no pase absolutamente nada Tenemos ese margen Tenemos ese margen Minuto 70 Tenemos ese margen Seguimos teniéndolo Seguimos teniéndolo Esto ya es nuestro Richard Risson en el 83 Gabri Jesús Gabri Jesús Gabri Jesús Me has asustado ¿Sabes? En el 89 Joder No, no Estaba diciendo yo Vaya Aquí completamente confiado Que el Milán no me iba a eliminar Y si ese gol En vez de Gabri Jesús Lo marca Suso Pues Pues igual íbamos a penaltis Igual se liaba Bueno, igual íbamos a prórroga primero Después penaltis Pero Pero se liaba Se liaba Gabri Jesús Que ha abercado el 1-2 en el 89 Y no se ha dado esa victoria Que nos mete en las semifinales Bueno, el empate también valía Pero Pero bien, bien Para asegurar Para asegurar Está bien ese gol Vale, vemos la liga 14 puntos de ventaja Tenemos con el Barça 14 puntos Y quedan 6 partidos 18 puntos en juego Ganando al Levante Prácticamente seríamos campeones Pero el partido afuera Y por tanto Complicado Tenemos rival Otro equipo italiano Otro equipo italiano Tío Después el Milán Nos ha tocado la Juventus Vamos a ver Como han quedado estos cuartos En los que la Juve Ha eliminado al City El United Ha eliminado al Bayern de Múnich Y el Chelsea al Inter de Milán Habría molado que hubiese pasado el Inter Y que me hubiese tocado el Inter En semifinales, ¿no? Para estar ahí contra los 3 italianos Pero no va a ser posible Pues tenemos un Real Madrid-Juventus Y un Manchester United-Chelsea Vale Y además parece que tengo La vuelta en casa La vuelta en casa Bien La vuelta en casa es bien Vale, Levante Vamos Vamos a por el Levante Vamos a por el Levante Levante-Real Madrid A Levante-Real Madrid Bueno, pues Pues no sé qué esperar Sinceramente en este partido No sé Si ganamos Seremos prácticamente campeones Y si no ganamos Pues Pues habrá que esperar Un poco más Habrá que esperar Un poco más Pero vamos Veo que es imposible Perder la Liga Sale Weah Sale Claro de Jesús Y el que marca es Vardy Claro que sí Vardy que marca para el Levante Y otra derrota Todas estas derrotas No son casualidad Tío, es que Vamos a hacer un resumen Partidos de Liga de hoy Hemos empezado aquí Derrota Empate Empate Una victoria por 1-0 Y otra derrota De los últimos 5 partidos Hemos ganado 1 No es casualidad No es casualidad, tío No es casualidad Hemos pinchado Hemos pinchado En toda la temporada En 8 partidos De esos 8 La mitad Han venido los 5 últimos No es casualidad Estas cosas no son casualidad, tío Esas cosas pasan Porque están preparados Para que así ocurran El Barça se pone a 11 Quedan 5 partidos 5 partidos Son 15 puntos en juego Seguimos en la misma situación Una victoria nos hace campeones Sandoval Que sube de media Pinot Rosette Vale Vale, a ver Una victoria no nos hace campeones Matemáticamente Pero casi Contra Contra el Leganés Ahora en casa Entiendo que ganamos al Leganés Que ganaremos al Leganés No lo sé Pero estoy pensando en una cosa Y estoy pensando en dividir Este maravilloso episodio Final de temporada en dos Porque creo que Creo que es que se nos va, tío Se nos va a ir a A 40 minutos el vídeo Y no me apetece subir un vídeo De 40 minutos Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí Igual este episodio queda más corto Igual no había ido partido jugado Quizá tendría que haber jugado un partido Pero claro, es que tampoco Tenía claro Cómo iba a plantearlo Y si iba a dar tiempo Pero es que llevo 17 minutos Y todavía nos quedan 5 de Liga Más Las 12.000 finales de Champions Son 7 partidos simulados Más La final de Copa Jugada Más una final de Champions Si llegamos Jugada Es una locura Es una locura Se nos va el vídeo 40 minutos Así que creo que tendría que haber jugado Un partido de estos Tendría que haber jugado Contra el Levante Por ejemplo Pero ya es tarde Ya es tarde, ¿vale? Tendría que haber jugado Contra el Levante Sí Fallo mío Sí Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Va a ser un episodio Un poco más corto También el siguiente Bueno, el siguiente depende Si llegamos a la final de la Champions Quedará bien Y si no Pues quedará un poco más corto Y nada más Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Para que no nos quede un vídeo De 40 minutos Creo que es lo adecuado Y nada más Espero que os haya gustado este episodio No sé cuándo subiré esto Pero vamos Que el siguiente episodio Es el final de la séptima temporada Dentro de dos episodios Bueno, dentro de dos episodios No, en principio No hay ningún torneo Con selecciones Así que Dentro de dos episodios Comenzaremos la octava temporada Madre mía Qué locura Lo que se viene Lo que se viene Es increíble Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós